Así se ven a diario las afueras de decenas de centros médicos en la capital mexicana. En este, el Hospital La Raza de Ciudad de México, Sandra Flores espera en la calle noticias de su familiar, ingresado tras presentar síntomas de coronavirus. Llegó con todos los síntomas, que necesitaba hospitalización, sin embargo no había disponibilidad de camas. Entonces estuvimos esperando un rato para ver si se podía conseguir alguna. El drama se expande de norte a sur por toda la capital. Aquí en el Hospital General del Parque de los Venados, Máximo Vega también espera. Lo que pasa es que no hay mucho personal y como está saturado el hospital, está muy lento todo esto. No nos salen a dar informes tan rápido, tenemos que estar esperando. La situación contrasta completamente con el discurso oficial del gobierno mexicano, que insiste en que la pandemia está domada pese a los récords de contagio y la saturación hospitalaria. Estas escenas ocurren solo un día después de la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que consideró muy preocupante que el número de casos y muertes se hayan duplicado entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre en la nación norteamericana. México acumula casi 106.000 muertes y más de 1.110.000 casos de COVID-19, por lo que es el cuarto país con más decesos y el undécimo con más contagios en números absolutos. Aún así, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y encargado de la gestión de la pandemia en México, minimizó la alerta de la OMS. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado por su parte lo que reflejan los datos. Su discurso sigue calando en cientos de mexicanos que no siguen las medidas sanitarias.